Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y ya hemos terminado el acto 9.1 al 100% Nos llevó aproximadamente 4 horas 40 minutos más o menos La verdad no está tan mal, me encantó Orochi, el X-23 de Oroboros Es una chulada de personaje, no es nada difícil Una vez la agarras la onda es súper sencillo y el MVP para ese personaje es sin duda alguna Lady Deathstrike Puedes utilizar otros personajes, sí, pero Lady Deathstrike es muy rápida Muy muy rápida porque ten en cuenta que tienes que matarla 6 veces, imagínense Entonces, sí, ya lo terminamos al 100%, conseguimos todos los premios Y, pues bueno, toca hacer apertura de cristales Pero, lamento decirles que no vamos a abrir ningún cristal titán Como ustedes saben, estoy guardando para cuando se renueve en 33 días Va a ser una muy buena apertura de cristales titanes Que considero yo que vamos a poder abrir unos 4 cristales titanes Por el momento tenemos casi ya 2 aquí Y aparte tenemos un nexo titán Que guardamos de las ofertas de saga Que pudimos obtener Ok, entonces Tenemos unos cuantos cristales para abrir Sí, no se preocupen Tenemos un cristal selector de 7 estrellas No sé bien qué clase voy a escoger ahorita Ese lo vamos a dejar para el final Y vamos primero a abrir 3 cristales de 7 estrellas Que ya conseguí Explorando el acto 7 Y también tenía uno guardado Entonces, porque en total creo que te dan 3 cristales de 7 estrellas Y bueno, vamos a ver amigos Vamos a ver Algo bueno por favor Esperemos que haya valido la pena Haber explorado este acto De principio a fin Vamos a ver qué tal Duplica de cualquier rango 3 que yo ya tenga Que me dé prestigio Sería increíble Onslaut, Sunspot Serían bien recibidos la verdad Silver Surfer Incluso para ir subiéndole niveles Sasquatch Nada mal No me da prestigio Pero ya está por 60 creo O por 80 debe de estar ya Oye Comenzamos bien, eh Por 60 Sí, no me da prestigio ni de pedo Nope No me da nada de prestigio Vamos a ver en el segundo cristal Comenzamos bien, eh Muchos quieren al Sasquatch Muchos lo quieren Pocos lo tienen Vamos a ver Qué otro personaje me gustaría duplicar Killmonger ya para maxearlo por 200 No se te haría mal la verdad Lo tenemos por 172 creo 173 No Creo que es segunda duplica ya Sí Que vamos a echarnos para atrás, amigos Porque no me gustó ese Duende rojo Quedamos a uno de la mole, wey Más piedras Más niveles singulares en mi mole Hubiera estado chingón Porque eventualmente lo vamos a subir a rango 3 Vamos a ver Por favor Uno bueno Que haya valido la pena Por favor Esta exploración del acto 9 No puede ser, amigos Ya lo tenemos en rango 2 Pero La neta Esquirlas del titán Esquirlas del titán Al menos Ya estamos cerca de las 40.000 esquirlas del titán Nos falta uno El selector, amigos Ok En el selector ¿Qué me gustaría? Vamos a checarlo rapidito Clases Científicos Realmente no quiero a ninguno No hay ninguno aquí que Que Me cambie la cuenta Realmente ya los tengo a la gran mayoría No necesito a ninguno de los demás Hábiles Duplica de Killmonger nada más Ya tengo a Bulsa Y la duplica también Mutantes Sería duplica de Onslau Duplica de Sunspot Me darían prestigio Más singularidad De Indomino No estaría mal Ok Va ganando Oh Duplica de Danny Moonstar Podría ser Y podría subirla a rango 3 Y me daría ya prestigio Porque tengo 70 piedras Ojo El mutante va ganando, amigos El mutante Tengo un motivo para agarrar Clase mutante Clase cósmica Realmente No 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 tengo ningún motivo para agarrar Clase tecnológica Duplica de Shuri Nada más Y realmente no me interesa Y clase mística No Tiene que ser mutante, amigos Si Va a ser mutante, amigos Definitivamente La única clase que necesito Que puedo seleccionar Es mutante Entonces vamos a abrirlo Cristal mutante Y vamos a ver Vamos a ver Por favor Danny Moonstar Aparece Sería Increíble Porque eso me subiría Bastante mi prestigio, amigos Ok Una oportunidad de Danny Moonstar Tantos luchadores mutantes Que hay Ahí está Ahí está Danny Bebé Ahí está Danny Bebé Y la veo mucho, amigos Se viene Danny Bebé Se viene el cine, amigos No nos fue tan bien En los otros tres cristales Por favor Por favor Danny Moonstar O alguno que ya tenga prestigio Por favor ¡Ay! ¡No! Quedamos cerca, amigos No sé si es primera duplica O segunda Es primera duplica No está mal Estuvimos cerca de Danny, amigos Lo intentamos Al menos lo intentamos, amigos Pero bueno Al menos ya tenemos Dos cristales del titán Más el otro Ya tenemos tres cristales titán Guardados Por el momento Y ahora Como no nos dieron Como no nos dieron A A Danny Moonstar Pues vamos a tener que Ver que vamos a subir A rango tres ¡Uy! Spider-Man, ¿no? Sí Tiene que ser Spider-Man Perfecto Una reliquia nueva Eso es bueno Tenemos algo más por acá 42 cristales de 25% Nos dieron, amigos ¡Qué locura! ¡Qué increíble! Son bastantes, eh Tenemos algo más por acá Otra reliquia de 6 Vamos a ver ¿Qué nos dan aquí? ¿Se imaginan que duplicamos Ahorita el Spider-Man 2099? Me voy a ver A repetir De haber abierto Ese nexo Ok, duplica El Hall Buster Ya está por 60 Creo la reliquia No, por 40 Ok Nada mal Ok ¿Qué más nos hace falta? Creo que ya no nos hace falta nada Por el momento Obviamente los cristales titanes Les digo Como ustedes saben Los vamos a guardar Medalloncito aquí Ascender al Otro próximo rango 3 Creo que lo voy a guardar Me voy a esperar Para ver ¿Cuál voy a subir? Todavía no sé Tengo que tener en cuenta Muchas cosas Pero definitivamente Va a ser para Barregrounds Ok Les adelanto Va a ser para Barregrounds Bueno chavos Pues creo que esto Ha sido todo por el video De la apertura Me gustó bastante El acto 9 La verdad Muy divertido Sobre todo Orochi Se la rifaron Me encantó Este Este inicio Del acto 9 Ya quiero que salgan Los próximos Vamos a tardar Mínimo medio año Para volver a ver El 9.2 Pero pues si Sin duda alguna Muy buen Muy buen comienzo De acto 9 Tardado Pero divertido La verdad Así que pues amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Lamento no haber abierto Los titanes Pero les digo Los estamos guardando Para otra ocasión Así que Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye